Entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Hora de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 25 de junio. Seguimos adelante con emociones saludables en medio de la crisis y seguimos con el mismo pasaje bíblico de Habacuc 3, 17 al 19, porque tiene muchas cosas que decirnos y estamos estudiándolo parte por parte y hemos encontrado algunas bendiciones e enseñanzas. Espero que sean bendiciones para usted también. Le leo una vez más el pasaje, dice así. Para este momento debemos saberlo de memoria, ¿no? Aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 17 al 19. La enseñanza de hoy es esta. Tal es nuestra identidad, tal es nuestra dignidad. La parte del texto que vamos a tomar en cuenta es esta que dice y en mis alturas me hace andar. Mire, en una tormenta, en el bosque, las ratas, las arañas y otras alimañas se esconden debajo de las piedras y en agujeros. En cambio, las águilas vuelan más alto que las nubes y se mantienen a salvo. Lo interesante es que la Biblia no nos compara ni con las ratas, ni con las arañas, ni con las alimañas. Nos compara con las águilas. Le leo un pasaje de la Escritura que dice, Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Las águilas levantan sus alas y se elevan más alto que las nubes y se ríen de la tormenta. Será por eso que el Señor nos comparó con ellas. Por eso el profeta dijo en este pasaje que estamos estudiando, Y en mis alturas me hace andar. Ahora, si estamos cerca de Dios y lo hacemos el centro de nuestra vida, no somos del montón. Somos cristianos, hijos del Rey, porque Él es Rey y somos sus hijos, somos príncipes entonces. ¿Recuerdan la historia? Perdonen que los que son de la congregación a la que pastoreo me han escuchado decir esta historia. Además se la escucharon decir a su abuelita, a su papá, o a alguien más, a su maestra de primaria o de preprimaria. ¿Recuerdan la historia del patito feo? Aunque ya se la saben, permítanme contárselas una vez más y aplicarla a esta enseñanza. Por alguna razón, en lugar de encontrar seis huevos, la patita mamá encontró siete después de regresar del nido. Pero los patos no saben contar, así que siguió realizando su trabajo de incubadora y se sentó sobre ellos. Un día los huevos comenzaron a moverse y uno a uno los patitos fueron saliendo, el primero con un hermoso pelo amarillo y un pico anaranjado, el segundo igual, el tercero y así sucesivamente. El último era un huevo enorme, gris, y por alguna razón no era perfectamente ovalado. Tardó en abrirse y cuando salió el patito de su interior todos quedaron impresionados. Era un horrendo pato gris mugroso con el pico negro, sus patas enormes y torpes, y mientras que los otros patitos hacían un hermoso cua-cua, él hacía un ruido espantoso que parecía claxon de trolebus descompuesto. La madre pata pensó, salió a la familia de mi esposo, ¿no? Lo más extraño es que no le gustaba el agua tanto como a sus hermanos, ni le gustaba la misma comida. Su mamá lo obligaba a meterse al lago y le ordenaba bucear, pero él no se sentía cómodo con ello. Un día una parvada de cisnes cruzó por el cielo. Todos los patitos se quedaron viendo a las hermosas aves impresionados. El patito feo preguntó, ¿qué son esas aves? La madre respondió con la sabiduría propia de una madre pata. Esos son cisnes, son aves superiores a nosotros. Ninguno de ustedes podría aspirar a ser como uno de ellos. Mucho menos tú, le dijo al patito feo. Eso fue la gota que derramó el vaso. El patito feo decidió abandonar el nido y vagar por el bosque solo. Pasaron varias primaveras y un día vio algo extraño en el lago. Era un ave hermosa que reflejaba su blancura y su figura esbelta en el cristal del agua. Se acercó para mirar más de cerca y pronto se dio cuenta que era su propio reflejo. No era un pato feo, era un cisne hermoso. Extendió sus alas y pronto se unió a una parvada de cisnes que surcaban el cielo en ese momento. La enseñanza o la aplicación es perfecta, es clara, pero déjenme explicarla por si alguno no la pudiera aplicar de inmediato. En este mundo de ateos, de ateos profesantes y de ateos prácticos, hay de los dos, es decir, de los que dicen que no creen en Dios y de los que dicen que sí creen en Dios pero viven como si no hubiera Dios. Los dos son ateos, ¿no? En este mundo en donde cada individuo se cree con derecho de inventar su propia religión, de creer en Dios a su manera. En este mundo en donde algunos se creen su propio Dios. En este mundo de violencia, de fanatismo religioso, de hipertolerancia a la inmoralidad, de contravalores, etcétera, etcétera. Un cristiano, es decir, un ser humano que se entrega a Dios, que habla con Él todos los días, que trata de seguir lo que dice su palabra, que confía en Él y procura hacer el bien. Definitivamente es visto como un pato feo, como alguien raro, extraño, loco. Pero no, no es un pato feo, es un cisne. Es alguien distinto, contrastante, diferente, mejor, más pleno, más feliz y con la esperanza de la vida eterna. El profeta nos habló de una crisis en donde hace falta todo, ¿recuerdan? Aunque el higra no florezca, en las vidas haya frutos, aunque no haya vacas, y no haya ovejas, etcétera, etcétera. Nos habló de una crisis en donde falta todo. Y ahora nos dice que por la presencia de Dios en su vida, puede andar en las alturas de la vida. Eso definitivamente es de otro nivel. Porque no tener nada, no tener propiedades, no tener posibilidades para mañana, la comida de mañana y demás, debe convertirse en un amargado, en un infeliz, tal vez en una persona incluso deshonesta que anda buscando conseguir algo a través de la trampa. Pero ser una persona feliz, plena, a pesar de la crisis, eso es de otro nivel, eso es estar loco, pensarían algunos. Así que la pregunta crucial en la vida es, ¿qué soy? O mejor dicho, ¿quién soy? Las opciones son claras. Déjenme decirlo de tres maneras diferentes, pero es la misma cosa. ¿Ser cristiano o inconverso? ¿Ser creyente en Dios o ser ateo? ¿Ser discípulo de Jesús o ser un libre pensador, como se dicen algunos, cuando lo único que hacen es rechazar a una autoridad superior sobre sus vidas, que es Dios? Es nuestra identidad en donde está nuestra dignidad. ¿Quién somos? ¿Cuánto valgo? Si nos sentimos muy dignos, por favor, que no sea por nuestro apellido, ni por nuestro dinero, ni por nuestra casa, ni por nuestra profesión, ni por el carro que conducimos. Veamos lo que dice la palabra. Dice así, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Eso está en 1 Corintios 1.31. Y dice igualito, 2 Corintios 10.17, más el que se gloría, gloríes en el Señor. Y también así dice Jeremías 9.23-24, se los leo. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo vamos a establecer nuestra dignidad, lo más valioso, lo más fundamental, lo más firme, es en Dios. Le conozco, hablo con Él todos los días. ¿Qué cosa más maravillosa puede haber que eso? Algunos se sienten muy orgullosos porque son amigos del presidente, o son amigos de algún artista, o de algún famoso deportista, pero ser amigo de Dios, caminar con Él, platicar con Él todos los días, ¿no es eso lo más grande que puede haber en la vida? Pues es ahí nuestra dignidad. Así es que si nuestra identidad es de cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, entonces nuestra dignidad es andar en las alturas. Pongamos nuestra dignidad en las manos del Señor. Un ser humano es digno, es especial, porque es de Él, porque es de Dios, y en sus alturas le hace andar. Fundemos nuestra identidad en Dios, creamos en Él, estudiamos su palabra, reunámonos con otros discípulos, busquemos obedecerle, y declarémonos sus seguidores. Porque tal es nuestra identidad, tal es nuestra dignidad. Espero que esto sea útil para usted, querido hermano y amigo, y espero volver a compartir palabra de Dios, semillas de vida eterna para usted el día de mañana. Nos escuchamos o nos contactamos mañana. Hasta luego. Mi vida, mi vida, ¿tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos. es no.